Interesante la situación meteorológica del día de hoy. Fíjense, toda esta nubosidad que está pasando en este momento por lo que es Mendoza, por la Pampa, por la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con un sistema, con el borde de avance de todo este sistema que se puede ver sobre el océano Pacífico. Es un gran sistema nuboso compuesto por una rama frontal fría, que es esta, que se ve acá a lo largo de estas líneas. De ahí se conecta con un centro de baja presión que está en esta posición, fíjense el movimiento espiralado, y de ahí se desprende toda esta rama cálida que es la que penetra sobre esta parte de la República Argentina. Detrás de eso lo que viene es el ingreso de todo este sector que uno puede ver acá y que está relacionado con el ascenso de temperatura que esperábamos. Es como que toda esa nubosidad viaja por debajo de esta línea que veíamos recién, por esta línea negra. Este mapa es previsto para la noche del día de hoy. Fíjense para el día de mañana esa línea negra dónde está. Y en la medida que se aleje va a permitir que todo el calor que queda en estos contornos naranjas, tirando arrojos, ingresen, fíjense con qué velocidad que lo van a hacer. Y este es el mapa previsto para el domingo. Y para el día lunes esto se mantiene. Y volvemos a insistir, Mar del Plata, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, va a recibir migajas de todo esto. Pero todo lo que es la zona de Cuyo y de ahí para arriba va a tener temperaturas superiores a los 23 y hasta 25 grados. Lo que es Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, por encima de los 30. Y no descarten escuchar que Santiago del Estero en el último día de julio o en el primer día de agosto roce los 40 grados. Es lo que se viene para Mar del Plata, una dosis homeopática de todo eso. Para Mendoza, para San Juan y para San Luis, realmente el ingreso de aire cálido. Hay que esperar que termine de pasar toda esa nubosidad que veíamos recién en la foto satelital. Todo esto, una vez que termine de pasar, viene todo esto que les estoy comentando. Recuerden, comenten, compartan, interactúen con nosotros. De esa manera nosotros sentimos más orgullo por el loguro que hacemos para ustedes.